Encontramos a Viviana Rivas Plata en plena conferencia. Tan olia de Garnier, ya saben, lo encuentran en cualquier supermercado. Es color permanente a base de aceites, así que tienen que probarlo, sin amoníaco. Viviana Rivas Plata está tan chocha con su bebé que enternece. La feliz mamá, Viviana Rivas Plata. Cuatro mesecitos. Ya cuatro mesecitos, mi bebito. Ya, bien, bien, contenta, súper contenta. ¿Compraste ya las despertadas de madrugada? Ya es como parte de mi rutina. Cada tres horas, cada tres horas, cada tres horas no duermos a cuatro meses. Pero es lo más bonito, ¿no? Es lo más lindo, alimentar, atender a tu hijito, darle cariño, cachurrar. No, no, yo puedo estar ahí todo el día. No duermes, pero se te ve regia. Ay, gracias. ¿Quieres la parejita? Quiero un par de parejitas. Sí, me gustaría tener más hijitos. Ojalá se me dé. Ojalá se me dé, pero sí, me gustaría, me encantaría. Me encantaría darle hermanitos a mi bebé. La vemos a Vivi toda chocha, pero también fresca, como una lechuga, luego de confesar a harto material sobre su ex Roberto Martínez. Impresionante, ya que en estos diez años que han pasado, desde que acabó esa relación, Viviana jamás se pronunció. ¿Eso de los peluches? Anécdota que fuimos descubriendo en el camino, pero ya está, ya, ya está. Ya puse el punto final de un tema que quería ponerlo hace mucho tiempo. Casualmente, pero ya no continuar ni hablar ni nada, pero ya todo tranquilo, en realidad, todo bien. Pero bueno, la gente solo se, digamos, se enfoca en un solo tema, pero bueno, pero es parte de, y era, lo que quería hacer era eso. No, no, ya cerrar el capítulo, ya, ya, ya está, ya estuvo bueno. Déjame vivir tranquila. Es que Roberto también se sorprendió por esto. Incluso leí algo de Víbora, pero de ahí lo desmintió. No, ya, no, ya, no, ya, ni escucho, ya, 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 ya cerré y estoy en otra. Ya, nada, quiero estar, nada, disfrutando de mi vida como corresponde, nada más. Solo que de repente había, era necesario ser un alto y, este, y poner ciertas cositas claras y nada más. Ya dejarlo ahí, pero ya para no conversar más del asunto. Vivi, pero tu esposo, ¿cómo lo tomó? Porque ya eres una mujer casada y esos temas como que de repente le han incomodado. No, para nada, lo conversé previamente con él y obviamente todo lo que hago es con su consentimiento y, y si eso me hacía sentir tranquila, pues te me apoyaba y fue lo que sucedió. Y estamos felices de la vida ahora, contentos con nuestra vida, que es lo real, ¿no? Todos se remontan a 10 años atrás, ya basta. Qué bien que te haya apoyado, porque digamos que ahora que estás casada, por ahí hay alguna incomodidad. No, 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 en absoluto, imagínate, ese es un tema muy aparte y aparte, nada que ver. Un beso muy grande para ti, que estás guapísima como siempre, y anímate, es lindo ser mamá. Ay, no, todavía 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 no. No, todavía no, todavía no, por favor, por Dios santo, un beso para Viviana Rivas Plata, bueno.